Vaya revuelo que están causando los exintegrantes de RBD, pues hubo reencuentro, pero no musical, sino que asistieron a la boda de Maite Perroni en Valle de Bravo. Desde la noche del sábado se dio a conocer el evento y se publicaron muchas fotografías, sin embargo no se sabía nada de ellos o se habían asistido y fue hasta este domingo que Anaí, quien por cierto llegó con su esposo, el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, fue la primera en publicar una foto donde sale acompañada de Christopher Uckerman y Christian Chávez, y de inmediato los fans eufóricos estaban, muy emocionados de que se hayan reunido otra vez, aunque sea para la boda de Maite, y hasta les pidieron que por favor ya regresen los 6 de nuevo pero para un concierto. También asistió otra famosa actriz de Rebelde, Angelique Boyer, llegó acompañada de su novio el actor Sebastián Rulli, entre muchos otros actores y conductores de televisión. Los grandes ausentes como todo el tiempo fueron Dulce María y Poncho Herrera, no se sabe si los invitaron y no quisieron asistir o si de plano no les dijeron nada, pero ahí se demuestra aún más la división del grupo que fuera tan exitoso desde el 2004. Y es que esto no es novedad, pues Dulce y Poncho tampoco asistieron al concierto virtual del reencuentro de RBD en 2020. Y aunque Herrera sí dejó en claro que él no estaba interesado en regresar a la música, Dulce señaló que no podía debido a su reciente embarazo y hasta llegó a comentar que retrasaran el concierto para que la esperaran, cosa que no ocurrió y al parecer la molestó demasiado y de ahí vinieron todas las diferencias. Maite Perroni se dijo muy feliz por esta nueva etapa en su vida junto a su ahora esposo Andrés Tobar, a quien llamó su alma gemela.